El día de hoy vamos a hacer otro vídeo que me habían pedido hace tiempo, que ya había grabado uno hace como un poquito más de un año yo creo y pues bueno encantado de volverlo a hacer que es cómo destapar de forma adecuada las botellas que tienen tapa de cera como pueden ver, bueno aquí hay una botella de la bodega Viento Negro, aquí pueden ver, que tiene su tapa de cera por completo entonces muchas veces lo que nos pasa, lo que me ha tocado ver en algunos restaurantes es que pues tratan de romper digamos con esta parte de la navaja, se ponen a tratar de pelar toda la parte de aquí arriba y la verdad es que se hace un relajo porque el lacer es diferente al casquillo, al aluminio que está en el casquillo entonces al tratarlo de romper pues es una complejidad mucho más grande entonces bueno cuál es la forma adecuada para poder abrir este tipo de botellas aquí lo que vamos a hacer idealmente con este tipo de destapacorchos, ¿por qué? porque como tiene cera esto es más grueso, entonces muchas veces es difícil con los destapacorchos modernos tratarlos de meter aquí y que entre con la cera es complicado pero con este tipo de destapacorchos de dos pasos lo que vamos a hacer literalmente es sacan el tirabuzón como lo tenemos aquí acuérdense que al destapar una botella la regla es que no se mueve la mano entonces, perdón, no se mueve la botella, movemos la mano entonces lo que vamos a hacer nada más es en el centro de la botella se va a clavar aquí el tirabuzón lo vamos a clavar en el centro y solamente vamos a girar el destapacorchos, ¿no? la botella no y pues no se tiene que cortar nada, ¿no? entonces como pueden ver yo nada más lo que estoy haciendo es girar entra directamente al corcho, ¿no? aquí lo pueden ver y perdón que se mueva un poco la mesa pero se pone así, entra como si fuéramos a destapar el corcho ocupamos los dos pasos, ¿no? apoyándonos aquí jalamos, como pueden ver al jalar automáticamente se rompe la cera y con el esfuerzo, listo entonces si lo ven así, pues sale muy fácil sin necesidad de hacer mayor cosa por aquí de todos modos nos seguimos viendo los invito a que me sigan en las redes sociales, en el canal de YouTube para que sigamos descubriendo de estos tips además de mucho más del tema del vino mexicano por aquí nos seguimos viendo, salud